Buenas tardes, señoras, señores, amigos, amigas, si les parece bien, vamos a dar comienzo a la siguiente conferencia, para ser puntuales y respetuosos con el tiempo. Si me permiten, quiero presentarme. Me llamo María Fernanda Allán, soy la directora de Programación y Concertación Asistencial de la Obra Social de Caja Madrid. Como saben, somos colaboradores de este Congreso Ser Adolescentes Hoy, junto con la Fundación de Ayuda contra la Drogadición. Y tengo el placer y el honor de presentarles a don Jaume Funes, que es el conferenciante que a continuación nos va a hablar sobre cómo mirar a los adolescentes si convertirlos en un problema. Es una conferencia que presume ser, como siempre, partiendo de don Jaume, harto interesante. Como ustedes sabrán, don Jaume es psicólogo, educador y periodista. Desde 1974 ha trabajado profesionalmente en el área de atención social de la administración local, en los movimientos de renovación pedagógica, la intervención educativa en las escuelas de secundaria, la protección de menores y la justicia juvenil. Y también del abordaje de los problemas generados por el uso de drogas. Actualmente es adjunto para la infancia y la adolescencia del defensor del pueblo en Cataluña, para la defensa de los derechos y libertades de los niños y adolescentes. Es autor de numerosos artículos sobre estos temas y, como sabrán, ha escrito solo o con otros autores, entre otros libros, intervención psicopedagógica sobre los problemas de desadaptación social, el acompañamiento en los procesos de incorporación social, entre otras. Pues sin más, tengo el gusto de pasar a don Jaume Funes para que nos hable de este interesante tema. Cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Encantado de compartir este rato con todas y con todos vosotros. La verdad que es el final de la tarde. Entendería muy bien que se fueran de juerga, que se fueran a descansar. En cualquier caso, intentaré no aburrirles y ajustarme al máximo de tiempo posible. Si tienen adolescentes en casa, estén tranquilos, que cuando vuelvan tendrán la fiesta asegurada. Y con un poco de suerte incluso la cena preparada. Como les explicaba, o les explicaban yo en la actualidad, ejerzo un cargo institucional, que es el adjunto del Síndic de Greuses, que es el defensor de pueblo en Cataluña, que el Parlamento creó para que se ocupara por delegación del Síndic de la defensa de los derechos y libertades de los chicos y chicas, de los niños, niñas y adolescentes. Es un cargo complicado a veces, porque tiene el grave inconveniente de que no siempre uno puede tener, uno debe tener un lenguaje más políticamente correcto y los que me conocen saben que a veces eso no lo sé hacer. Pero bueno, como que estoy lejos, ya me permitirán si se me escapa alguna incorrección no adecuada. Eso es casi lo que les voy a explicar en gran medida. Representa una reflexión y un trabajo que he hecho a lo largo de mis años y que culminó quizás en el último trabajo de lo que yo digo en mi vida anterior, que es, en el texto lo tienen, argumentos adolescentes, el mundo de los chicos y chicas adolescentes explicados por ellos mismos, hechos con otra gente encantadora, entre ustedes está Marta Comas, Ana Verga, algunos compañeros de la universidad que durante dos años estuvimos reflexionando sobre ese tema. La verdad es que si yo tuviera que resumir mis treinta y pico de años de apóstol de los adolescentes, lo resumiría, como diré después, un poco quizás como decía mi hijo cuando era adolescente. Mira, él decía, papá, a los adolescentes no les pasa nada, solo les pasa que tienen adultos carrozas a su alrededor. Bueno, pues un poco es eso, un poco es eso. Es decir, me gustaría, no sé si conseguimos que, o paso yo, o pasáis. Tendremos que sincronizar con la técnica, no sé cuál es el botón, el verde, o paso yo. Bueno, había un primer aviso, que es que situemos lo de la adolescencia. Los que me conocen saben que soy de formación y de formación psicólogo, que he trabajado muchos años en ambientes muy diferentes, pero en eso no me ha convertido en un psicologicista, o en un intento de que todo en la vida se explique en claves psicológicas. Si hablamos de adolescentes, siempre estamos hablando de un producto, de un contexto, siempre. Tienen que ver con un momento histórico, no tienen nada que ver los adolescentes de la Operación Triunfo 1 con los de la Operación Triunfo 7, o 6, o la que estén. También se dan en diferentes entornos, en diferentes barrios, en diferentes escuelas, en diferentes relaciones con sus colegas y con sus adultos, y se dan, por lo tanto, en interrelación con diferentes personas adultas. Tener unos profesores u otros, tener unos padres, unas madres u otras, también hace que sean unos adolescentes u otros. No es algo que pueda ni explicarse, ni entenderse, ni describirse, sin saber, sin conocer el contexto en el que se produce. La otra cuestión, o el otro aviso previo que me gustaría hacer, si consigo que... Vale. Quisiera situar, en la medida que comparto con algunos de vosotros y de vosotras, mi historia escolar y mi historia de trabajo en la escuela, me gustaría entender que hoy gran parte de lo que son las adolescencias tienen que ver con el territorio escolar. Quizás nunca se hizo el debate de qué significaba escolarizar obligatoriamente los adolescentes sin preguntarnos hasta qué punto los adolescentes podían convertirse, devenir sujetos escolares, y hasta qué punto las escuelas podían convertirse en espacios adolescentes. La realidad hoy es que gran parte de lo que son los adolescentes, tiene que ver con aquello que hacen y viven en el territorio escolar. Y como vosotros sabéis muy bien, es un territorio en general vivido positivamente, en el caso de ese trabajo de Cataluña, normalmente obtenían las escuelas, cuando ellos ponían valoración, normalmente obtenían una nota de notable más bien alto. Es un lugar en el que si la escuela no crea un clima raro, se encuentran bien. Es un lugar en el que van a enamorarse, a convivir, a practicar la adolescencia, a practicar sus estéticas, sus músicas, sus lenguajes, y algunas veces a estudiar. Pero es un lugar donde ellos, insisto, construyen su adolescencia. Cualquier reforma que tenga que ver con la secundaria, o plantea en serio que tiene que ver eso con la adolescencia, o probablemente estará condenada enésimamente al fracaso. La primera, las cuestiones que yo os voy a plantear son estas tres. Por un lado, cómo miramos las adolescencias. Por otro lado, hablemos un poco de los escenarios adolescentes. Y por otro lado, hablemos, comentemos un poco el sentido de las respuestas. Vamos con lo primero. Bueno, los chicos y chicas adolescentes... No sé a cuál le sigo dando a esto, ¿no? Los chicos y chicas adolescentes son un poco lo que los adultos vemos. ¿Vas pasando a cuál le doy ahora? ¿El ratón o algo? ¿El ratón? ¿Mejor? Si quieres, se acercó. La primera cuestión que os estaba planteando, os decía, era... Vamos a ver. ¿Esta sociedad algún día dejará de ver problemas antes de ver adolescentes? ¿Por qué esta obsesión en catalogar, hacer tipologías, descubrir problemas, antes de ponerse a mirar a los adolescentes? ¿Por qué siempre hemos de estar diciendo... Oiga, pero usted ya se ha mirado y se ha puesto a comprobar que es el hijo del vecino de la cuarta? ¿Qué es su sobrino? ¿Qué es su hijo? ¿Qué es su hija? ¿Por qué usted, que fue un adolescente absolutamente vantarra, y se ha convertido en adulto más o menos sensato y responsable, ¿por qué no confía en que su hijo o su hija acabará siendo como usted? ¿Por qué esta obsesión en ver problemas y no ver adolescentes? En la mirada sobre el mundo de los adolescentes, he querido comentar o separar lo que podríamos ser miradas profesionales, las miradas de los compañeros y compañeras de la escuela, las miradas de los profesionales que se relacionan con los adolescentes, y después las miradas de los padres, las miradas... las miradas de los ciudadanos y ciudadanas en general. Las miradas profesionales, en primer lugar nos encontramos con lo que podríamos llamar lo que podríamos llamar las miradas fuera de lugar. Son las miradas de un tipo de profesionales que desprecia la idea de que haya que conocer el mundo de los adolescentes. Dicho de otra manera, no afecta que el cálculo de la tangente no es igual el día que uno está enamorado que el día que uno está agobiado. Niega que tenga sentido intentar conocer cuáles son las miradas que el adolescente tiene del mundo en el cual está. Ese quiere decir, no, yo estoy aquí para hacer psicoterapia, a mí lo de la adolescencia me da igual. El DSM-IV dice que este es personalidad disocial. O yo estoy aquí para enseñar el sistema de ecuaciones, lo que piense o siente en el adolescente no es problema mío. La segunda mirada profesional es un poco la mirada de la gente que está fuera de onda. Recuerdo un director, Marta que está por aquí, lo recordará muy bien, un director de un instituto en el que hacíamos ese trabajo que, cuando planteábamos una cuestión en el que un chico y una chica de 15 años que hacían un par de meses, que salían juntos, y tenían una relación sexual y se les rompía el preservativo, y le planteábamos a los chicos, bueno, ¿qué piensas? ¿qué haces? Este director se negó a que trabajáramos en ese instituto porque decía que eso no pasaba en los adolescentes. ¿Que dónde íbamos nosotros, chicos de 15 años, teniendo relaciones sexuales a los tres meses de salir? Hombre, pues no es que todos, la verdad es que como saben muy bien, los adolescentes pasan mucha gana, pero hay adolescentes que con esas edades tienen relaciones sexuales. Es un poco como si confundieran la realidad con el deseo, como si imaginaran un mundo adolescente que solo existe en sus cabezas. Es un poco el imaginario que todo el mundo tiene del alumno ideal, que parece que antes existió, pero que nunca ha existido. Es ese respetuoso que hace los deberes, que tiene interés por venir a clase, que da las gracias al profesor. Dicen que existió, pero vamos, yo no lo he conocido nunca, pero es confundir la realidad con el deseo. Pero también es cierto que existen profesionales que realmente tienen curiosidad por el mundo adolescente. Van cada día a clase, van cada día a la consulta, van al espacio de trabajo, con las ganas de decir, bueno, a ver, ¿qué me explicarán hoy? ¿Qué moto me vendrán? ¿Me venderán? ¿De qué historia me hablarán? La curiosidad. Y la necesidad de estar activamente descubriendo el mundo de los adolescentes. Son profesionales que reclaman en general de las administraciones dos tipos de actitudes. Por un lado, apoyo para comprender ese mundo, contraste para reflexionar sobre el mundo de los adolescentes, y reclaman otra cosa, que por favor alguien haga un discurso positivo de los chicos y chicas con los que trabajan. Que por favor no sigan difundiéndose problemas, sigan hablando, se hable de adolescentes. Esas serían un poco las miradas más profesionales. Pero como os decía, me gustaría hablar también de las otras miradas. En la faceta que yo he tenido mucho tiempo de digestólogo, de ayudar a digerir las adolescencias que se indigestaban a padres y madres y a profesionales, descubrí claramente esa visión, ese contraste, esa dificultad de las personas adultas en el ámbito social, en el ámbito familiar, para entender qué estaba pasando. En general, en ese mismo trabajo del que les hablo, en el texto que les han dado las ponencias, están las referencias de internet, donde pueden descargarse el texto, de momento solo lo tienen en catalán, pero, en fin, supongo que lo entenderán con facilidad. Allí hablamos de más o menos cinco miradas. En primer lugar, son esos padres y madres bastante despistados. En realidad, saben muy pocos sobre sus hijos e hijas. Cuando en ese trabajo contrastábamos los resultados que nos daban los hijos y las hijas con los padres y madres, la primera expresión que tenían los padres era decir, ¿esos son nuestros hijos? No, miren, sí, esos son sus hijos y sus hijas. Eso es lo que ellos dicen. Pero, ¿cómo puede ser si yo no me entero? Hay una parte, como es conocido, que los chicos y chicas no explicarán jamás a sus padres, pero eso lo hemos hecho todos. No van a explicarlo a todos. Si se enteran de todo, ves a saber lo que harán con nosotros. Tampoco es que sean grandes cosas del otro mundo. Son las de siempre, las que no explican. Pero, bueno, hay cosas que no explican. Pero son un tipo de adultos, un tipo de padres y madres que no observan a sus hijos e hijas adolescentes. No se paran a escuchar. No se enteran de lo que dicen, de la cara que ponen, de cómo se visten, de la música que les gusta hoy y no les gusta mañana. No se paran simplemente a mirar al mundo adolescente, con lo cual hay una parte que siempre se les escapará. Hay una parte que nunca se va a explicar, no tardarán en explicarlo. Obviamente, de los ligues de mi hija yo me enteré cuando ha tenido 20 y pico de años. Cuando tenía 16, por supuesto, no me enteré. Descubría si estaba más o menos feliz, pero no podía saber por qué. Se entera uno más tarde. Pero hay una parte que se les escapa porque no saben escuchar, no saben mirar. Otra parte de esta sociedad adulta está desconcertada. Los padres lo suelen reflejar como diciendo, bueno, cuando era niño, cuando era pequeño, cuando era pequeña, sabía cómo mirarme, sabía si su vida tenía sentido, sabía lo que hacían, la lógica de lo que hacían. Ahora es que no entiendo nada. No encuentro sentido a lo que hacen. No encuentro sentido a por qué hacen determinadas cosas que parecen de locos, por decirlo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Es una mirada que, vista desde la perspectiva de los que hemos de trabajar o tenemos que trabajar con ellos, intenta o ha de intentar ayudarles a que entiendan algo más, a que no estén desconcertados ante lo que les está pasando. La mirada más habitual o la mirada estadísticamente más mayoritaria, prácticamente universal, es la mirada desde el conflicto. Todo el mundo sabe que el primer sentimiento que tiene un padre o una madre con sus hijos e hijas adolescentes, el primer sentimiento es el sentimiento de decir, ¡ay! ¿qué estoy haciendo mal? ¿Soy mala madre? ¿Soy mal padre? ¿Por qué me peleo cada día continuamente con mis hijos? De hecho, muchas veces, la cuestión educativa en la secundaria se convierte en un conflicto, en una cuestión de conflictos y de disciplina. Como si eso fuera realmente la gran cuestión de la relación con los adolescentes. Es de alguna manera una mirada que al ser dominante, lo que hace es convertir lo que normalmente son situaciones difíciles en etiquetas estables. Dicho de otra manera, los chavales, los chicos y chicas pasan por momentos conflictivos, situaciones conflictivas, y con facilidad, cuando no tenemos la habilidad de reaccionar adecuadamente a ese conflicto, acabamos diciendo que son sujetos conflictivos en lugar de sujetos que viven conflictivamente. Es la gran tendencia, ya digo, a convertir lo que es un mecanismo de afirmación, un mecanismo de negación. Cualquier hijo vuestro, si es adolescente, cuando lleguéis a casa, está esperando que lleguéis, justamente para tocaros las partes más íntimas. ¿Por qué está esperando para eso? Para demostrar que tiene un padre al cual puede provocar. Para demostrar que tiene un adulto al cual contradecir, al cual llevar la contraria, contra el cual afirmarse. Esta sociedad no quiere entender nunca que cuando hace normas, cuando regula la convivencia, tiene que tener la habilidad para saber gestionar los conflictos de los adolescentes en lugar de definirlos como sujetos conflictivos. Hay otra mirada que corresponde con el gran segundo sentimiento de los padres y madres, que es aquel que, sabéis, que siempre hemos repetido, del ¡Ay, ay, 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 ay! Se estropeará mi hijo, se me hará delincuente, se me hará drogadicto, en el caso de Barcelona decían, se me hará ocupa, son las angustias, las angustias por el que puede pasar. Por aquí le he decidido, a ver, usted me da certificados de garantía de que acabará bien, a mí el certificado de garantía no le puedo dar, pero le aseguro que si usted ahora sólo ve problemas, convertirá a su hijo en un problema. Es el gran dilema que conocéis muy bien, de cómo preocuparnos sin traspasar al adolescente la angustia que nos produce su conducta. ¿Cómo le expresamos que realmente nos preocupa lo que hace? Pero seguimos aparentemente confiados en que serán capaces de gestionar la conducta que ellos están teniendo. Como sabéis, es muy complicado, porque es con la cara pagamos en general todos, y se nos escapa rápidamente la profecía autocumplidora, que hace que en la medida que sólo hablamos de determinados problemas, sólo planteamos determinados problemas, acaben realmente planteándose. Finalmente, aparecen las miradas irritadas. Pasa. Todo el mundo sabe, porque lo hemos hablado 50.000 veces, que un adolescente, por definición, es un personaje que se afirma diciendo aquellas tres cosas que todos hemos repetido siempre. Lo sé todo, a mí que me tienes que enseñar tú, tranquila, mamá, que yo controlo, y a mí no me pasa, le pasa a ese que es tonto, o por una vez no pasa. Claro, cuando uno ha de convivir con un personaje autosuficiente, que pone en crisis nuestra vida adulta, que pone en crisis nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender, que no acepta que lo que es es gracias a nosotros, sino que lo ha conseguido él, que es muy chulo, pero automáticamente encuentra con adultos que no tienen la capacidad suficiente para darse cuenta de que el adolescente es el hijo y no él, y que automáticamente se ponen irritados. Bueno, pero es que eso lleva a algo que parece no recordar esta sociedad. En una sociedad, como nos han recordado, de comunicación, de la red, en unas generaciones que ya son las generaciones arroba, cuando llegan a la adolescencia, o asumimos nuestro papel de personas que les ayudan a descubrir, que en todo caso les ayudan a descubrir lo que saben y lo que no saben, que les motivan para descubrir lo que no saben y que les ayudan a integrarlo en su vida, o pretender seguir transmitiendo conocimientos y dando lecciones de adultos y adolescentes, está conducido no solo al fracaso, sino que nos produzca una auténtica úlcera de estómago, irritados, porque no nos hacen caso. Siguiendo con esta idea, hay que reconocer con esta perspectiva, con el tema de las miradas, hemos de plantearnos que en general los adolescentes acaban siendo generadores de pánicos morales, lo que está perfectamente descrito, es el ay, 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 que se nos cae la sociedad. ¿Y qué pasará ahora si no tienen valores? Sin darnos cuenta que en todo caso, si los tienen o no los tienen, tienen los nuestros. Pero es decir, ¿qué nos pasa? Cada vez que hay una dificultad social, es muy fácil cargarle el mochuelo a alguien que no puede, entre comillas, defenderse. Imaginaros, mirar, y ayer estaba, me tocaba la inauguración de unas jornadas extraordinarias que ha habido en Barcelona sobre el tema de los grupos juveniles latinos. Durante un año de trabajo, unos chicos y chicas que están dispuestas incluso a convertirse en asociaciones juveniles legalizadas, en el que se ha tenido que trabajar discretamente en procesos de mediación. Pero había asistido a una reunión de la suya, semiclandestina, el 20N, un día curioso para ejercer clandestinidad. Pero en el que 150 jóvenes latinos, chicos y chicas, algunos con sus hijos, representaban una de sus parafernalias de tribu latin king, pero expresaban su compromiso con la sociedad ante un conjunto de autoridades indirectas, pero que ellos pedían ayudarnos a formar parte de esta sociedad. Y a los chicos y chicas con rosarios colgados al cuello, rezando, hablando de familia, hablando de amor, hablando de paz. Sí, sí, miembros de las tribus latin kings. 150 chicos. Que al salir, cualquiera que los identificara los habrá identificado los de integridad con una banda y probablemente fueron perseguidos por algún policía en una actitud preventiva. Con su estética rap, su estética amplia. Generan un miedo gente que os aseguro que si algún problema tendremos con ellos, si algún problema tendremos con ellos, es que tendrán que integrarse en una actitud en la que las cosas han cambiado. En que en buena parte de los valores que ellos defienden ya no son los que existen en nuestra sociedad. Pero os aseguro que no vamos a tener problemas contrarios, ni mucho menos ellos hablaban del valor del estudio, del esfuerzo de construir un mundo positivo para sus principitos, para sus hijos. Eso es el mundo al revés. Pero nosotros, en general, socialmente, atribuimos a determinados grupos adolescentes nuestro pánico moral, nuestra dificultad para seguir entendiendo una sociedad compleja. Finalmente, quisiera insistir en el tema de las miradas, y me he alargado innecesariamente, quisiera incorporar la idea de decir, no es posible trabajar con adolescentes, no hay ninguna posibilidad de trabajar con adolescentes si no incorporamos, como ven ellos, el mundo, su propio mundo, su propia adolescencia. A título de ejemplo, siguiendo con los ejemplos que ponía Elena, en el que en gran medida nosotros hemos encontrado, diríamos, más o menos lo mismo, las chicas adolescentes, hoy en día, las chicas y chicos adolescentes son cada vez más iguales y cada vez más diferentes, aunque sea una contradicción, literalmente es así, en primer lugar, cada vez son más, son mejores que los chicos en todo, cada vez se comportan más como los chicos, pero cada vez tienen adolescencias más diferentes de las dos chicos, es un dilema en el que no entraré, tenía algunas transparencias que ya no les enseñaré porque no tendremos tiempo, pero, digamos a ver qué piensan, a título de ejemplo, como decía, podemos describir sus prácticas de iniciación sexual, pero si creemos, queremos influir en ellos, necesitaremos, por ejemplo, escuchar sus argumentos, uno, una chica, un novio es una persona que te comprende, la primera relación sexual ha de ser con el novio o con alguien que también te quiera, o si queréis, me parece que había puesto otro, un ejemplo, por ejemplo, de un chico, este, hay problemas que para nosotros son muy importantes y para vosotros los mayores no lo son tanto, a veces los adultos nos dais largas, no contestáis, no sois sinceros, podemos hacer prevención del uso de la cannabis de los porros, sí, podemos hacerla, pero ojo, que el primer elemento que tendremos que responder será por qué la María se ha convertido en la mayor maravilla a la cual aspira a consumir un adolescente o un preadolescente, por qué lo cura todo, por qué es una maravilla de efectos positivos, bueno, han construido sus argumentos, su manera de entender, sus maneras de comprender el mundo en el que están, no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de entender el mundo adolescente sin pararse a escucharlos, sin pararse a escuchar sus argumentos, que insisto, son los suyos, no están ni bien ni mal, son los suyos, son las claves con las cuales ellos interpretan el mundo, interpretan su propio mundo, interpretan el mundo de los adultos, no se trata de enseñar según qué materia o no, según qué tema o no, lo complejo es descubrir con qué elemento cultural conectará aquella parte del currículo, lo importante no es explicar un rey u otro, lo discutible es hasta qué punto a un adolescente le puede interesar eso o no y dónde descubrirlo y cómo descubrirlo y cómo integrarlo en su vida. Fijaros ese texto en esa visión al final en alguno de las aulas donde dos años largos estuvimos trabajando le preguntábamos al final podían ellos al final en el cuestionario de trabajo o la tutoría expresar qué les había parecido la experiencia y mirar este que nos daba las gracias no sé si lo habré traducido bien vivo es un mundo materialista las cosas importantes de verdad han pasado a segundo lugar y la gente no se da cuenta yo solo quiero decir que espero que gastar toda esta tinta porque el cuaderno de trabajo era muy largo había estado más de un año más de una hora escribiendo sirva para alguna cosa y que mejore la imagen que de nosotros tiene la sociedad más de un chaval decía no somos tan malos como dice la gente somos gente normal somos como cualquiera segunda parte iré acelerando escenarios adolescentes o dicho de otra manera hasta ahora la reivindicación es por favor atenuemos la hostilidad de la mirada miremos los adolescentes de otra manera incorporemos su mirada la segunda parte intenta explicar por qué los chicos y chicas adolescentes son diferentes o explicar eso que os decía al principio la adolescencia es un producto contextual la adolescencia no es otra cosa en nuestra sociedad que años para ser adolescentes luego en esos años para ser adolescente pasan muchas cosas y los psicólogos hablamos de muchas cosas los pedagogos de otras los psicopedagogos de otras no, no yo no los estoy negando yo solo digo son años para ser adolescente pero esas adolescencias de qué dependen o dicho de otra manera de qué dependen sus adolescencias en primer lugar no todo el mundo puede ser igual dicho de otra manera uno puede aspirar a ser fijo pero en determinados barrios como máximo puede ser fijo de mercadillo no tiene ninguna posibilidad de ser dicho en síntesis claro depende de la condición social pero no depende solo de la clase social no es aquello decir bueno no, no va a depender de cómo está el barrio con qué adolescentes conviven en el barrio va a depender especialmente de con qué adolescentes conviven la escuela la adolescencia perdón la escuela hoy en día es el espacio prioritario de la construcción de las adolescentes no el más interesante exactamente para ellos porque habría que hablar de el ocio y otras cosas pero donde pasan más horas y donde aprenden las adolescentes en gran medida tiene que ver con el territorio escolar la construcción de esa realidad escolar va a determinar el tipo de adolescentes que aparezcan no sé qué ejemplos había nosotros estudiando eso hemos descubierto que hay al menos dos contextos escolares que auguran que las adolescentes serán complejas yo no diré para no traicionarme no diré problemáticas dijémoslo en complejas o difíciles de gestionar en el texto tienen si lo quieren ver los diferentes contextos analizados las diferentes realidades pero aquí les quisiera hablar os quisiera hablar de dos tipos de contextos lo que llamamos contextos selectos y los contextos limitadores es imposible tener una adolescencia positiva sencilla si uno está en una escuela donde se ha reducido a la mínima expresión la diversidad adolescente si uno está en una escuela de barrio donde solo hay y perdón en la expresión quillos elevados al cubo donde solo hay determinada reducción de las posibilidades de ser adolescente pero no lo que a veces hacen los padres de intentar no, yo quiero que vaya a mi escuela que vaya a una escuela mi hijo vaya a una escuela en la que no tenga malas compañías esos procesos sociales que serán de la hiperselección de intentar garantizar que los adolescentes que convivirán con mi hijo o mi hija serán solo de un tipo tampoco funciona las escuelas llenas de pijos empollones generan también adolescencias complejas difíciles de gestionar con la única diferencia que como normalmente tienen detrás suyo grupos sociales con recursos cuando pasan la mayoría no todos porque por desgracia realmente algunos acaban teniendo adolescentes muy complicadas pero la mayoría por muy broncas que tengan sus adolescencias después se aseñan que diríamos que se responsabilizan y como hay recursos de familia colchones familiares acaban volviendo acaban volviendo a la normalidad el resumen lo tiene en el texto el resumen en gran medida de lo que nosotros hemos encontrado es las adolescencias se construyen de manera positiva en aquellos contextos en este caso aquellos contextos escolares en los que se producen a suficiente diversidad de adolescencias y en la medida que esa diversidad de adolescentes es más o menos próxima a la diversidad del territorio del barrio del espacio donde está ubicada la escuela cualquier proceso de selección artificial augura al menos dificultades importantes para construir la adolescencia pero los adolescentes también son si siguiéramos el símil teatral que en el texto lo tienen los adolescentes no solo son lo que es posible cuando representan su vida su mundo adolescente no es solo lo que en un determinado momento el teatro les proporciona los decorados los actores posibles no, no la adolescencia es bueno es como quien se saca al carnet de conducir y ha de hacer una serie de prácticas pues aquí igual se llega a ser adolescente practicando la adolescencia y la práctica de la adolescencia tiene que ver en gran medida con que adolescentes conviven todo el mundo que ha trabajado con adolescentes sabe muy bien como os decía antes que especialmente al inicio hay semanas que están por el Lolailo y la semana siguiente por el Tecnopop y la siguiente por el Panky Fang y la otra pues están probando están enseñando ¿qué significa eso? pues que los adolescentes son también en función del tipo de adolescencia de las maneras de practicar la adolescencia que aquel curso concreto aquel momento concreto está de moda en su barrio o en su escuela y si en su grupo pues hay un un sharp o un skin red pues habrá alguno que aparecerá de independentista y si hay uno que está de ese estilo aparecerá uno que dirá que es yo que sé que es comunista o que es aparecerán por interacciones si predomina un determinado tipo de chicas pues habrá algunas que querrá salir de aquí y se apuntará a la tribu hippie si predomina bueno todo el mundo sabe que un aula un aula de secundaria pongamos en segundo o tercero normalmente normalmente en cualquier lugar suele estar compuesta de dos o tres chicos que llevan el chándal del ejército español comprado al mercadillo dos o tres con pantalones adidas ajustados la camiseta cachas dos o tres en plan pelado más o menos facha alguna estética radical con los pantalones rotos dos o tres de moda mango dos o tres que van un día de rojo otro día de amarillo que no se aclaran eso es un aula adolescente es un aula adolescente traducido en términos operativos es yo tengo que ayudar a construir esa adolescencia esas prácticas de adolescentes ayudándoles a descubrir el por qué les atraen unas tribus u otras unas formas u otras de expresarse ayudarles a descubrir lo que se planteaba esta mañana procesos de interiorización de conocimiento de lo que son etcétera son en función de aquello que practican y aquello que practican está en interrelación con las adolescentes concretas que en un determinado momento se producen en su territorio la tercera idea en cualquier caso los chicos y chicas adolescentes no dependen solo de la extracción y el contexto social en el que se construyen no dependen solo de la interacción con otros adolescentes no son solo coetáneos que conviven en un determinado espacio sino que lo que son depende mucho de las respuestas que reciben dicho de otra manera acaban siendo según los tratados y eso vale para todo porque no vale cualquier forma de agrupar a los chicos y chicas en el aula en un instituto puesto que depende como agrupes refuerzas una identidad de otra puedes tener el cajón de los desastres el cajón de los supuestamente listos el de los semilistos de los intermedios el cajón de los problemáticos el cajón de los tranquilos no sirve porque no sirve porque la única cosa que hace es reforzar identidades negativas y construir identidades por contraposición construir identidades por negación de aquello que uno no es porque incluso desde la institución en la que yo estoy no podemos aceptar cualquier reforma de la ley de responsabilidad penal juvenil porque aunque no podemos criticar ni no podemos hacer la decisión democrática de hacer una ley u otra hemos de alertar que no todas las leyes son exactamente leyes de menores puesto que si la respuesta que recibe un adolescente cuando transgrede las normas es la respuesta penal más dura la única cosa que hace es convertirlo en una identidad delincuente las respuestas son tan importantes o más como la consideración de la adolescencia por eso cuando decía antes los adolescentes son lo que ven sus adultos he de decir ahora los adolescentes son aquello a lo que responden sus adultos hay cuantas veces habría que repetir hasta social lo que hemos repetido tantas veces a los padres y madres paciencia y esperanza social ¿por qué los padres han de tener paciencia y la sociedad no? ¿por qué no se explica que los adolescentes bien tratados pueden ser incluso más maravillosos que nosotros incluso iba a decir más conservadores que nosotros? si es un problema de cómo tenemos capacidad o no para esperar el tiempo suficiente y cómo lo hacemos de manera activa estando a su lado el esquema por lo tanto de análisis muy rápidamente nosotros tenemos que buscar dejar que hablen escuchar sus argumentos a partir de ahí trabajar a partir de sus lógicas de sus lógicas no y estoy hablando de justificar los adolescentes no me acuséis del síndrome de estocolmo con los adolescentes no es eso que se explique no quiere decir que tengan razón estamos hablando de descubrir sus lógicas a partir de ahí definir contextos en los cuales valdría la pena trabajar y eso nos llevaría en el texto lo tienen a descubrir con qué adultos interaccionan en qué contexto podemos trabajar en la calle en la escuela en el tiempo libre en fin en lugares diferentes ir probando formas de trabajar ir probando formas de trabajar con ellos muy brevemente porque me dijeron que en 45 minutos 50 porque ya están supongo que estáis en la curva de la fatiga la parte que ahora vendría sería cómo se ven ellos mismos ellas mismas cómo ven ellos la adolescente en gran medida influenciados por nosotros porque ellos ya han aprendido largo y tendido sobre nuestros rollos de adolescentes como sabéis muy bien cuando se pregunta a un adolescente ventajas e inconvenientes de ser adolescente eso lo tienen la lección está bastante aprendida ellos mayoritariamente si me da tiempo os lo enseño después mayoritariamente se encuentran bien dan sus argumentos más allá de los síndromes de Peter Pan conocidos y de la gente que quiere ser madura que le molesta la indefinición adolescente de los adultos pero ellos dicen aquellas cosas perfectamente aprendidas me parece muy bien la adolescente es perfecta no te tienes que preocupar de nada no tienes que pagar letras te tienen en casa te dan de todo te cuidan algún Jeta añade si te lo montas bien te compran lo que quieres y alguno más Jeta todavía dice bueno y si estás de mala hostia siempre puedes decir que eres adolescente bueno es decir ellos tienen sus visiones pero no suelen ser visiones muy telegráficamente en el texto lo tienen los adolescentes cuando hablan de su adolescencia diríamos que hay tantas definiciones de adolescencia casi como adolescentes casi de aquí que sirva de muy poco hacer una encuesta con preguntas cerradas puesto que lo que contestan a una pregunta bueno tiene un valor pero es muy difícil saber que es lo que hay detrás pero si tuviera que simplificar los que me habéis oído hablar de ese tema sabéis que básicamente ellos hablan de de tres grandes aspectos uno no nos confunda somos diferentes hay muchos tipos de adolescentes especialmente también chicos y chicas hay muchos tipos de adolescentes cualquier discurso uniformista está condenado a irritar a los adolescentes que por mucho que tengan cosas en común ellos siempre insisten en ser y en manifestarse como diferentes la segunda idea en la que ellos insisten siempre es la adolescente es una etapa para ser felices para disfrutar para pasárselo bien puede tener sus discusiones o no pero es así ¿no? es decir es que solo se es adolescente una vez en la vida es que hay que disfrutar porque se acaba el tiempo tiene todo el tiempo por delante la gran pasión de un adolescente salir ya a la noche tener 16 años el tema de la felidad y el disfrute que no es una invención adolescente que es una invención adulta de nuestra sociedad pero en cualquier caso forma parte de un contenido importante de la definición de la adolescencia que tiene que ver con el placer la felicidad la satisfacción que por mucha moralidad que le queramos poner no necesariamente es negativo condiciona condiciona lo que ellos viven la segunda la tercera perdón característica es la que aparecía en esa definición ese adolescente que decía ¿cómo definiría a un adolescente un explorador reprimido? la definición de adolescente es un tiempo para descubrir un tiempo para experimentar un tiempo para conocer otros mundos no es un un momento para convertirse en un sujeto amuermado que se conforma con el mundo que conoce eso traducido en términos pedagógicos significa didácticamente hacer que descubran y no descubrir por ellos en términos terapéuticos significa ayudarles a que no tengan determinadas experiencias ya que aprendan de otras en términos de acompañamiento significa cómo estar a su lado para saber cómo saca provecho de lo que aprende de lo que experimenta y descubre son personajes destinados a experimentar o a descubrir siempre vuelvo al inicio son tan diferentes que es muy difícil utilizar una categoría que sea conjunta no es solo a título de ejemplo eso que os decía antes ¿cómo les va todo? pues tenía algunos ejemplos en ese trabajo que no tiene mayor valor porque es de adolescentes muy diversas de Cataluña pues muy bien el 13% bien el 47% regular el 11% no tiene mayor valor porque eso en un instituto puede ser así en otro otro muy diferente puede haber grandes variaciones pero vamos si tiene algún valor aparece ese mal la ven mal en 2% y esos que no saben o contestan pues no saben si las ven o mal es decir probablemente es que no es su preocupación pero para que veáis algunos ejemplos en este momento no me está gustando mucho pero por problemas superficiales en general bien ha habido mejores meses que este bueno algunos no sé considero que me va bien aunque de tanto en tanto tengo algún bajón por alguna razón pero intento ser optimista ese bueno otro decía no demasiado bien estoy triste los exámenes de números no me van bien bueno puede ser este no ha dado tiempo a traducirlo dice estoy contento con lo que tengo con lo que soy y como me va en la vida bueno tal vez está satisficho algunos ejemplos también para ese mundo ya digo muy rápidamente ¿cómo se hace dentro de 5 años? estamos hablando de chicos todos de cuarto de eso chicos y chicas de cuarto de eso tienen una perspectiva de un realismo brutal de lo que serán 5 años después con 20 años versión masculina versión femenina y si es posible poder destacar en la televisión en operación este no me ha dado tiempo a traducirlo se lo traduzco dice con la parida de la globalización estaré en una fábrica trabajando como un burro por un sueldo de mierda con el que tendré que vivir con mi madre hasta los 40 y lo otro que sigue dice yo creo que mira mucho mejor que ahora porque la adolescencia es una etapa muy difícil yo seré más buena más buena persona de conciencia de esas broncas supongo que trabajaré de lo que a mí me guste y en definitiva será mucho mejor que ahora bueno y muy brevemente muy brevemente una pincelada una pincelada como podrán entender ahora no no resumiré 30 años de trabajar con adolescentes pero una pequeña una pequeña aproximación si consigo ordenar mis papeles a ver en primer lugar como ya decía antes las adolescencias positivas se construyen siempre en interacciones con adolescencias diversas cualquier proceso de trabajar con adolescencias en contextos homogéneos en general conduce al fracaso simplemente podemos siempre podemos discutir que grado de diversidad que grado de homogeneidad como están compuestos los grupos pero si algo hemos de hacer es construir contextos de trabajo que sean suficientemente heterogéneos y en el que se den interacciones entre adolescencias diversas los chavales arriesgados aprenden de los acojonados los chicos que les interesa solo estudiar aprenden la vida de los chicos que pasan de estudiar los que pasan de estudiar hoy veía en el periódico que hasta al Barça no sé por qué ahora le ha dado incluso por que vayan los chavales con problemas escolares vayan a la escuela de la Masía viendo los líderes aquellos a estudiar a ver si allí les interesa han hecho un convenio veía hoy en el periódico para que les interese ese mundo bueno los chavales con dificultades escolares aprenden de los que no las tienen los chicos que no tienen detrás suyo adultos positivos aprenden de aquellos que los tienen etcétera etcétera otra idea importante tener presente es hace años que tenemos adolescencia hace años no la inventó la ESO que pareció que la había inventado la ESO pero desde luego ya han pasado muchos años desde la ESO los adolescentes los chicos y chicas adolescentes como os comentaba antes tienen muy claro que es eso de ser adolescente los adultos todavía no los hemos aclarado para qué demonios sirve la adolescencia porque la adolescencia forzosamente forzosamente es un ciclo construido culturalmente que tiene sentido en una determinada sociedad no lo ha tenido en otras lo tiene aquí y ahora es un ciclo atractivo los chicos que vienen de fuera enseguida descubren que es maravilloso ser adolescente que por qué venir aquí a trabajar cuando se puede venir una ser adolescente como los de aquí es algo realmente apasionante pero socialmente así como sabemos para qué sirve la tercera la cuarta o la quinta edad o sabemos para qué existe la juventud eterna que es la madurez o sabemos para qué sirven las etapas infantiles para qué sirve la adolescencia definámoslo y hagamos algo importante consideremos la adolescencia como una etapa educativa o dicho de otra manera como una etapa en la cual los adultos las personas adultas podemos influir en sus vidas eso sí de otras maneras no invoquen la autoridad si no han conseguido la ascendencia qué autoridad van a tener con los adolescentes si jamás tuvieron capacidad de acercarse a ellos y demostrar que tenían interés por su mundo es muy difícil la autoridad como poder con los adolescentes es muy fácil o menos difícil la autoridad como ascendencia la capacidad de ganarse que tiene sentido influir en sus vidas porque nos afectan en sus vidas eso sí suficientemente separados entendiendo que somos adultos ellos son adolescentes quisiera que se entendiera un poco porque quizás alguien me puede colocar en el sector permisivo o en el sector ya digo enamorado adolescente bueno ya ya soy abuelo quiero decir que no no estoy para esto pero comprender al adolescente comprender al adolescente no es ir detrás del pobre chico qué mal te lo estás pasando qué agobiado qué mal te trata la sociedad qué futuro más negro tienes en fin a ver si te tranquilizas ya espero no, no estamos hablando de eso ni estamos aceptando de fórmulas hablando de fórmulas permisivas que den por bueno lo que hacen tampoco aunque a mí me molesta que a veces se confunda permisividad con flexibilidad la pedagogía adolescente siempre será una pedagogía del pacto siempre será una pedagogía de la negociación del pacto del requetepacto eso sí agotadores pero no es una pedagogía de la permisividad es una pedagogía de la flexibilidad que flexibilidad quiere decir ser capaz de descubrir cada realidad personal cada circunstancia saber cosas en las que no podemos negociar pero sabemos que hay muchas cosas en las que podemos pactar acordar hablar discutir la comprensión leo textualmente para no alargarlo es perfectamente posible construir una comprensión educativa dicho de otra manera saber cómo viven sus adolescencias sus sentidos sus contradicciones para poder relacionarse e influir en la adolescencia la comprensión no es nunca no será nunca ni tolerancia general ni impunidad es un simple acto de realismo por el cual se conoce cómo son cómo se viven sin renunciar y eso no que no podemos renunciar sin renunciar como personas adultas a valorar sus conductas a colocar valores en sus conductas ya me he pasado más que he pasado solo acabo con eso la responsabilidad me gustaría que se entendiera que la responsabilidad tiene que ver con adquirir la capacidad para darse cuenta que la conducta afecta a otros descubrir que hay alguien que no vive como nosotros que cuando el adolescente monta la bronca a la noche y le dice bueno que hay una señora que descansa y él te dice bueno que tome valium tú le has de hacer descubrir por qué aquella señora no tiene por qué tomar valium la lógica y a la señora también a lo mejor le haces descubrir la lógica de la noche adolescente y a lo mejor le gusta quiero decir que a lo mejor cambia de hábitos de sueño responsabilizar es ayudar al adolescente a descubrir que él es responsable de su conducta cualquier consideración del adolescente como sujeto sin responsabilidad conduce a una tutela o conduce a un castigo sistemático la responsabilidad es tú eres responsable de toda tu vida de manera diversa en grados diversos tú poco a poco has de ser dueño de tus actos y para que tú lo seas yo te ayudo como adulto pero como persona adulta lo que busco es que acabes siendo una persona autónoma que algún día cuando llegue a la juventud moderadamente responsable sea capaz de gestionar su vida sin mayores riesgos y sin mayores destrucciones nada más bueno yo creo que tenemos que dar las gracias a don Jaume Funes por enseñarnos y acercarnos a mirar con otros ojos a los adolescentes y al proceso de la adolescencia y sobre todo el hacerlo de una manera amena yo creo que incorpora un grandioso valor añadido muy bien pues vamos a proceder a las preguntas gracias que nos han formulado algunos de ustedes y si me permiten las leo una que procede del ayuntamiento de Lleida y que nos dice así cree que con el cambio del sistema educativo y la incorporación de chicos y chicas de 12 años a los centros de secundaria se provoca un paso a la adolescencia demasiado rápido y si es así es positivo o le parece positivo este cambio muy rápidamente porque tenemos poco tiempo en primer lugar como saben por razones institucionales yo no puedo criticar las leyes comentarlas entrar en la política educativa por lo tanto no entraré en ninguna de las normas que tienen que ver con la ley la segunda parte que no tiene que ver con la ley sino con la aplicación está escrito y como yo siempre he dicho no me arrepiento de nada de lo que escribí eso sí a cambio de que abajo pongan la fecha en la que lo escribí porque por supuesto las cosas cambian con el tiempo pero en Cataluña siempre dijimos que no tiene sentido que haya un modelo taxativo en el que los chicos antes de la preadolescencia justo cuando comienzan la preadolescencia cambien de centro por sistema y eso se da en unas escuelas en las públicas no se dan las contratadas razonablemente cualquiera de los tres modelos puede funcionar modelo primaria secundaria junto modelo secundaria separada pero en lugares edificios similares o modelo separado funciona si en el caso de la separación se da algo que conocen muy bien un plan de acogida que permita al adolescente aprender progresivamente al preadolescente digamos al que todavía es débil aprender progresivamente la adolescencia en cualquier caso la adolescencia siempre empezó en la primavera de primero de esos antes era la primavera de séptimo a veces el cambio de edificio la acelera o a veces lo que hace es complicarla pero si hay un proceso de tutela creo que no seguimos sí vamos a ver si podemos atender una pregunta de Inmaculada González Caravaca de la Red Concilia Centro de Bienestar Familiar dice de los denominados trastornos de comportamiento ¿cuál es su experiencia? ¿no cree que se abusa del modelo clínico? ¿le parece que con frecuencia es el modo de adaptación más ajustado al contexto en el que se desarrollan los chicos? sí muy rápidamente yo siempre he dicho que cualquier adolescente al que se le aplique el DSM-3 o el DSM-4 está para encerrarlo quiero decir mayoritariamente yo creo que los clínicos debemos circunscribir nuestra intervención a determinados campos pero la mayoría de las conductas adolescentes se explican por claves no clínicas la mayoría algunas no obviamente hay trastornos suficientemente importantes como para que se estudien en clave clínica pero la mayoría de cosas con una mirada que intente entender el contexto que intente entender por qué un adolescente reacciona ante un mundo contradictorio y complejo de esa manera nos evitaría muchas complicaciones de estudios clínicos primero miremoslo tranquilamente después miremoslo en clave adolescente luego miremoslo en su entorno y luego apliquemos el manual clínico pero no al revés la universidad oberta de Cataluña ¿cómo entiende la convivencia con los adolescentes desde unos límites necesarios mínimos pero firmes? aquí el debate es de las cuatro formas de trabajar las conductas adolescentes donde ponemos las proporciones con los adolescentes se trabaja opinando saber qué pensamos obviamente para que nos puedan llevar la contraria en segundo lugar con los adolescentes se trabaja valorando diciéndoles esto nos parece bien esto nos parece mal esto creo que no lo tienes que hacer esto que sí esto está mejor esto peor en tercer lugar se trabaja con ellos mandándoles como tantas veces hemos dicho ¿cómo puede llegar un adolescente tarde a su casa si no tiene una hora de llegar? tienen que tener normas para poder saber qué saltarse que no y tienen que tener límites ¿dónde ponemos los límites? pues es un problema de proporción de las cuatro fórmulas que tiene que ver con cada chico pero tiene que ver con algo muy simple yo tengo que imponer límites cuando ya no tengo ninguna otra posibilidad de gestionar el conflicto o la dificultad pero si yo tengo más tiempo si tengo capacidad de estar a su lado si tengo capacidad de seguir gestionando lo que está viviendo es posible que pueda esperar a poner un límite mientras si se me escapa de las manos lo tendré que poner de manera muy inmediata no, por último hay una misiva que nos escribe doña Milagros García del Parvó pero no contiene una pregunta en sí mismo es una carta de agradecimiento con alguna reflexión que le hago entrega a don a don Jaume Funes pues muy bien con esto damos por terminada la ponencia de hoy quiero agradecer a don Jaume Funes la maravillosa ponencia que ha tenido y su visita aquí a este congreso y sin más les agradezco a todas y a todos la asistencia la atención prestada y les emplazo para mañana miércoles 23 de noviembre a las nueve y media pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.